Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre Soho y Whatsapp. Este es un webinar que vamos a abarcar primeramente, muy rápidamente, qué es Whatsapp Cloud, qué es Wostel, qué es Whatsapp Cloud. Vamos a enviar y recibir mensajes vía CRM y para los usuarios avanzados y aquellos que ya son clientes de Wostel, también hoy vamos a utilizar Soho Flow como una herramienta para disparar mensajes. Y además de ello, pues bueno, vamos a tener, hoy vamos a también presentar la integración con Soho Desk y aquello que podemos hacer en Soho Desk. Si os parece bien, empezamos. Del lado izquierdo tienen los chats. Pueden hablar conmigo. Un gusto. Yo soy Pedro Mari, soy el cerreo de Wostel. Pueden dejar sus preguntas, pueden interactuar entre vosotros. Siempre somos abiertos a que haya comunidad dentro de Wostel. Entonces, empecemos. Si alguien me puede confirmar que me escucha bien y a partir de ahora voy a empezar a compartir pantalla. Así que si alguien me puede confirmar que ve mi pantalla, perfecto. Pues os lo agradezco un montón. Iré rápido en un principio, dado que veo caras conocidas. Entonces, bueno, Wostel, como muchos de ustedes ya saben, es uno de los proveedores oficiales de WhatsApp Cloud. Tenemos oficinas en Ciudad de México, en España y en Hong Kong. Y tenemos una plataforma que sirve como SaaS. A manera de introducción, pues bueno, tenemos un inbox, tenemos una plataforma en el canal, podemos hacer envíos de mensajes, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Podemos trillear ciertos chatbots, etcétera. Y bueno, lo que hoy nos acontece es la integración entre Soho CRM, Soho Flow y Soho Desk. Que es ahí donde quiero poder invertir más tiempo, de su valioso tiempo, con nosotros. Recordaros que utilizamos WhatsApp Cloud API, ¿vale? Que es distinto a WhatsApp Business y que es distinto a WhatsApp Messenger. Aunque los clientes nos van a contactar en WhatsApp Cloud API y en WhatsApp Messenger, o sea, vamos a contactar a los clientes en WhatsApp Messenger y en WhatsApp Business desde cloud, disculpen, pero vamos a utilizar WhatsApp Cloud, ¿vale? Es la única forma de integrarlo de manera nativa. Y WhatsApp Cloud tiene unas reglas que son totalmente diferentes. Primero, no puede ser el número de WhatsApp Cloud pertenecer a grupos y WhatsApp Cloud no puede recibir mensajes, ¿ok? No puede recibir llamadas, lo siento, no puede recibir llamadas de voz. ¿Cómo funciona WhatsApp Cloud? Se cobra por conversación. ¿Esto qué quiere decir? No cobra cada interacción y ahora mismo os lo voy a aclarar. Y funciona con una regla de 24 horas. Tres cosas que hay que entender. Hay dos tipos de situaciones que se pueden presentar. La primera es el cliente nos manda una conversación. Tenemos mil conversaciones gratuitas iniciadas por el cliente. Una vez que el cliente inicia conversación, tenemos 24 horas para contestarle desde el último mensaje del cliente. Como en este ejemplo, pasadas estas 24 horas, es necesario que se vuelva a iniciar esta conversación abriendo la conversación con una plantilla. Esta plantilla que se envía, no hay plantillas gratuitas, tiene un coste. Estos costes van a depender del país receptor del mensaje, ¿ok? Una vez que se inicia esta conversación y el cliente nos responde, volvemos a tener 24 horas a partir de lo que nos contesta, a partir desde el último mensaje del cliente. Si se cierra la ventana de 24 horas, nuevamente tenemos que volver a abrir la ventana, ¿vale? Entonces, sé que si no es tan claro, por favor, detenerme. Diferenciar entre mensajes de plantilla, que son los mensajes que se inician cuando la conversación no está empezada por el cliente, o queremos nosotros abrir una conversación pasadas las 24 horas, que son los del lado derecho, y los mensajes de sesión, que son los que se ejecutan dentro de la ventana de 24 horas, que son gratuitos, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ya entendemos las 3 máximas de WhatsApp Cloud, que es la ventana de 24 horas, los mensajes de plantilla y los mensajes de sesión, ¿vale? Entonces, ahora sí, pasamos a la práctica, y vamos directamente a enviar mensajitos utilizando SojosRM. Le pido a alguien, si fuese tan amable, de compartirme un número, y si quiere hacer comercial, así también lo ve toda la comunidad que está aquí con nosotros. Entonces, le pido a alguien, si me comparte un número, Diana, Pierre, Germán, si estás por ahí. Venga, Cristina. Cristina, un gusto saludarte. ¿Puedes decirnos, por favor, de qué es tu negocio? Y así vamos desarrollando sobre tu negocio. Y, bueno, así, si a alguien le interesa aquello que puedas ofrecer. Bueno, pues, Cristina vende herramientas y sistemas contables. Cristina, me puedes dejar tu web aquí también, y todo el mundo la va a ver, ¿vale? Entonces, ahora mismo que yo empiece, pues, esto. Tenemos un CRM, un CRM de Soho. Como saben, fuimos la primera extensión. Entonces, yo voy a crear aquí el lead de Cristina. Cristina. Y Cristina. Herramientas y sistemas contables, que todavía no me ha pasado el... Un segundo. Cristina. Vale, pues, Chris, no sé cuál es tu web. Pero, vale, sistemas y herramientas contables, ¿vale? Vamos a suponer que así se llama la empresa. Entonces, Cristina, hemos creado un nuevo lead, ¿vale? Entonces, a partir de este nuevo lead, ¿qué puede pasar? Que Cristina se comunique con nosotros, con la empresa, a través de cualquier canal, email, teléfono, etcétera. O podemos nosotros comunicarnos con Cristina, ¿vale? Entonces, con Cristina, aquí me está faltando un número. Cristina, ¿me puedes compartir el número con el prefijo del país, si eres tan amable? Si no, utilizo el de Miguel De Vito. Vale, es contador MX. Perfecto. Bueno, volvemos, ¿no? Si alguien necesita contable en México, hable con Cristina de contador MX. Ya está. Hecho el comercial. Cristina. Tenemos aquí, bueno, rellenamos lo que sea necesario de nuestros CRM y de nuestros procesos habituales. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra plataforma de Wastel. Tendríamos que tener asociado ya un canal. Ya tendríamos que tener asociado un canal. Nos vamos aquí a canales. Y lo que vamos a hacer es, dentro de este canal, vamos a crear un mensaje. Vamos a crear una plantilla. Las plantillas se crean dentro de Platform. Y vamos a crear una plantilla donde diga nurturing contadores, ¿no? En español. Ponemos que es en español. Y también la vamos a poner en inglés. ¿Vale? Para después poder utilizarla. Vamos a decir que es de marketing. Vamos a ponerle bienvenidos a contador MX. El texto es hola. Y ponemos una variable. Las variables se ponen así. Justo que contactes con nosotros. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Vale? Una vez hecho esto, tenemos que añadir el sample. Este es el nombre propio. O podemos poner directamente Cristina. Y en el footer, que estamos creando la plantilla para poderse la enviar desde Sojos.rm. Entonces, la estamos creando. En el footer vamos a poner, si no quieres recibir mensajes. De suscríbete. O escribe. Baja. ¿No? Un tema, un tema elegante de política de, para contact, para los contactos. Y aquí tenemos diferentes opciones. ¿Vale? Podemos poner un, una opción de dos botones. O máximo, perdón. ¿Podemos poner una opción de diez botones? ¿Qué significa esto? Que podemos poner diez botones que diga, tengo problemas con A, B, C, D, O, E, O, F, O, G. Podemos poner dos URLs. Como, por ejemplo, podría ser, pues, quiero una demo. O incluso podemos poner otro botón de, quiero una demo de Soho Flow. Y la URL puede ser a contador.mx, como es el caso. ¿Vale? Tenemos que ir a buscar la web de contador. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos creando aquí? Una plantilla que tiene un enlace hacia una página web y que tiene una respuesta rápida. Si todo va bien, le damos, le damos a probar y nos, nos, vale. Por cuestiones de tiempo, solo la voy a hacer en inglés, pero la de inglés en realidad es la de español, ¿no? Para poder optimizar estos tiempos de webinar y que sea muy ágil y que sea más taller. Ahora mismo, está en etapa preaprobatoria. Sin embargo, pues, bueno, si tenemos, si tenemos verificada nuestra cuenta de Facebook, estas plantillas suelen ser aprobadas realmente en segundos, como lo podéis ver, ¿vale? Entonces, ya nos lo aprobaron. No han pasado más de tres minutos desde que empezamos la creación de la plantilla. Y lo que va a pasar es que vamos a poder contactar con Cristina. En México hay una particularidad que es el 52.1, ¿vale? Cuando hablamos de México, es 52.1, igual que con Brasil, se tienen que añadir el 1. Entonces, estamos en CRM y vamos a enviarle un mensaje utilizando nuestra aplicación de Wostel, ¿vale? Nuestra extensión, más bien dicho, nuestra extensión de Wostel. Y lo que vamos a buscar es esto que acabamos de crear, que si no recuerdo mal la plantilla, que sí, que sí lo recuerdo mal, la plantilla se llamaba Nurturing, ¿vale? Entonces, buscamos Nurturing contadores. Y el parámetro, pues, bueno, el parámetro es el nombre y se rellena a mano, ¿ok? Esto, pues, es un caso básico. Podemos suponer que yo conocí a Cristina en una feria de negocios y a partir de esta feria de negocios ella me dio su tarjeta, introduzco los datos de manera manual y a partir de aquí, pues, bueno, voy a poder interactuar con Cristina. Cristina, vas a recibir un mensaje de un número que acaba en 42. Te pido, por favor, que interactúes con ellos si sigues en el webinar. Y, bueno, pues, simplemente abrimos click.soho.com una vez que ya hayamos tenido instalada la extensión de Wastel. Estas extensiones, la extensión de Wastel se tiene que hacer a través del Marketplace, ¿no? Buscamos la extensión de Wastel o buscamos WhatsApp directamente y somos la primera extensión en aparecer. Se instala y tan sencillo como ello, ¿no? Entonces, Cristina dice, hola, buen día, tal. Pues, bueno, se ha disparado un chatbot porque simplemente, pues, estamos en una fase de demo, pero lo primero es saludarte, Cristina. ¿Ok? Entonces, Cristina está recibiendo este chatbot. Ahora, ya hemos superado la etapa de enviar un mensaje a plantilla. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues, yo tuve una sesión esta mañana, entonces, quiero enseñar mi WhatsApp personal que llega este mensaje. Entonces, bueno, pues, yo tengo aquí mi WhatsApp personal, acaba de sonarme en el teléfono y también tengo la aplicación de WhatsApp personal y en mi WhatsApp personal, pues, bueno, tengo a mi familia, tengo a mi mamá, ¿no? Y este es el mensaje, ¿no? Entonces, del lado derecho vamos a ver mi WhatsApp personal y del lado izquierdo vamos a ver cómo se interactúa. Este es un WhatsApp. Entonces, del lado derecho aquí va a salir este es un WhatsApp. Código 123, ¿no? Atención al cliente o lo que sea. Emojis, se pueden añadir emojis, ¿no? Se pueden añadir imágenes, puedo recibir imágenes, de hecho, voy a enviar una imagen desde mi celular, ¿vale? Voy a añadir un paisaje bonito, entonces, este paisaje bonito va a llegar hacia Soho Click y a su vez hacia Soho Click va a llegar aquí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta y yo buscase a Pedro dentro de Soho CRM o buscase a Cristina, Cristina y yo vamos a tener este módulo precargado del lado izquierdo, perdón, no es un módulo, es una lista, el módulo es una lista del lado izquierdo y aquí van a salir todo el historial de conversaciones que yo tengo con Cristina, ¿vale? Entonces, este es el caso de uso más básico que puede haber, ¿ok? Este es el caso de uso más básico que puede haber, en menos de 20 minutos hemos enviado y recibido mensajes desde Soho CRM utilizando WhatsApp Cloud API, hay una parte, es esencial que podamos hablarla y esta parte esencial es que con Soho Click tenemos conversaciones internas, quiero decir, todos estos mensajes que estoy escribiendo son conversaciones internas que no van a llegar al canal, en este caso del lado derecho, sino simplemente van a llegar, solamente llegarán los mensajes que yo establezca con barra W en un principio, ¿vale? Ok, al final del día, pues esto es una demo, hay un montón de, hay un montón de automatizaciones que estoy haciendo durante los webinars, entonces, por favor, hacer caso omiso de esto, dado que se disparan otros tantos, otras tantas pruebas, ¿vale? El flujo, el flujo conversacional suele ser el que os estoy mostrando. Entonces, ¿qué pasa si mis conocimientos de program, bueno, mis conocimientos de programación son limitados o me gusta este tipo de herramientas que son low-code, ¿no? Hay unas herramientas que son low-code, las herramientas que son low-code son como Zapier u otras, ¿no? En este caso, pues bueno, voy a utilizar la herramienta que se llama Soho Flow para disparar mensajes, ¿ok? La lógica detrás de Soho Flow es cuando suceda algo, haz lo siguiente, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer, ahora sí, voy a utilizar tu número, Miguel, si me lo permites, lo que voy a hacer es, voy a programar que cuando un lead llegue a Soho CRM y tenga el lead source contact form, o sea, cuando venga de la fuente Facebook, contact form o lo que sea, le voy a pedir que ejecute y que envíe un mensaje automático, ¿vale? Entonces, este va a ser de lead nuevo CRM a WhatsApp, ¿ok? Entonces, en vez de estas cosas hacerlas a mano, como lo había ejecutado, vamos a utilizar este tipo de herramienta que es Soho Flow para poder ejecutar un sinfín de aplicaciones. Soho Flow tiene un sinfín de aplicaciones, no solamente si usáis Soho, sino incluso, por ejemplo, Shopify, e-commerce, cualquier, cualquier, cualquier Active Campaign, hay muchas cosas que se pueden ejecutar, ¿vale? En este caso, seguimos hacia el ejemplo de Soho CRM y entonces yo le voy a decir, oye, cuando llegue un nuevo link a ese CRM, al CRM que ya previamente estoy conectado y que la fuente sea webinar, en este caso todavía no creo esto, ¿no? Por favor, envía utilizando la aplicación de Wostel un mensaje de plantilla y entonces me va a preguntar, ok, en el paso anterior tú me pediste que cuando haya un nuevo link de la fuente igual a webinar, ¿ok? Y en este paso te voy a decir, envía el primer mensaje automático, ¿ok? Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es editar este paso dentro de Soho Flow, si no estoy conectado, tendré que conectarme ¿cómo se conecta? Pues, seguimos las instrucciones, me va a pedir aquí ahora mismo mis datos, son mis datos de la empresa, Pedro Mari, estoy utilizando la cuenta de demo, a vosotros si no lo habéis conectado os va a pedir exactamente lo mismo, confirmar los accesos, al final del día estamos interactuando entre Soho Flow y Wostel, es una manera 100% segura, ¿no? entonces, ahora sí, una vez que ya tengo estos leads, quiero enviarles un mensaje, ¿desde qué número? Pues, desde ZDemo, con Wostel acordaos que podéis tener distintos, distintos, distintos números asociados a su cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a escoger un mensaje, Nurturing Contadores, es el mensaje que acabo de poner y en el parámetro número 1 que era el nombre, voy a buscar aquí el name y voy a poner por ejemplo full name, ¿vale? Y esto quiere decir como hola, Mauricio, te va a llegar a este número de teléfono y entonces en el número de teléfono ponemos móvil porque previamente conocemos cómo es la estructura del dato y cómo son cada uno de los campos que tenemos en CRM. Una vez está hecho, lo testeamos y lo debuggeamos y lo activamos. Ok, ¿cómo darnos cuenta si funciona o no funciona? Pues, primero, tengo que crear un lead que de la compañía lead nuevo a CRM. Ok, Mauricio, perdón, Miguel, voy a utilizar tus datos, ¿no? Miguel de Vito. Miguel, si quieres compartirnos qué hace tu empresa con muchísimo gusto, aquí también lo pondremos y según lo que le había pedido a Soho Flow era que hiciera si la fuente es igual a webinar, ¿vale? En este caso, nada, como es un desplegable, pues, voy a tener que modificar el flow para que no sea fuente igual a webinar, sino que sea fuente igual a descarga web, ¿vale? Esto, esto aquí yo patiné un poco, pero nada, se arregla en un segundo como lo podéis ver, ¿vale? Entonces, supongamos que Miguel de Vito ha entrado por una descarga de web y esa es la fuente que le estamos atribuyendo desde CRM, una vez que yo lo guarde, si todo funciona como debe funcionar, a Miguel le va a disparar un mensaje, ¿ok? Le va a disparar un mensaje este, ¿vale? Entonces, vamos a ver en dónde nos damos cuenta si funcionó o no funcionó en Story, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son como las acciones filtradas? Pues mira, hay un nuevo lead que está ahora mismo siendo ejecutado y solamente se ha quedado en el primer paso. Lead fuente igual a webinar, que este es el que habíamos cambiado, pero que no le cambié el lead fuente igual a webinar, sino solamente le cambié el esto, no le cambié el número. Ahora va a ser descarga web. Ahora sí, volvemos a aplicar los cambios. Y te pido, por favor, Miguel, si nos puedes confirmar, Miguel es el director de LIDE Argentina, Plataforma de Empresarios. Si nos puedes confirmar, Miguel, que te llegó. Hola, Pedro, ¿cómo estás, Cristina? Oh, qué lindo. Gracias, Miguel, te lo agradezco. Así hemos confirmado que le llegó. Hola, Miguel, esta es tu web. ¿Es cierto? Entonces, simplemente hemos creado una automatización sin utilizar una sola línea de código en Soho CRM y mucho menos. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Para automatizar todas nuestras acciones que puedan ser automatizables. Por ejemplo, en este caso, CRM. si nos vamos a CRM, vamos a poder ver el lead de Miguel y vamos a poder ver no solamente las conversaciones asociadas, sino los logs de WhatsApp que tenemos, ¿no? Aquí está Wastel y yo le acabo de preguntar. Hola, Miguel, esta es tu web, ¿cierto? Sí, liderargentina.com. Perfecto. Ahora, vamos a la web de Lider Argentina o la web de Contador MX. Como nos damos cuenta, la web de Contador MX tiene un botón de Sales CQ que es nuestro live chat o en este caso, pues Lider Argentina no tiene ningún botón de Sales CQ ni de ninguna, ¿vale? Entonces, me hubiera gustado usarlo de ejemplo, pero tengo que utilizar Wastel, ¿ok? En una página que se llama WhatsApp de Soho. Cuando nosotros tenemos este tipo de botones que nos llevan a WhatsApp, ¿vale? Nosotros podemos poner una cadena de texto al botón, ¿no? Más bien, podemos establecer de, oye, quiero contactar con contadores o quiero contactar con Lider Argentina o quiero contactar con cualquier empresa, ¿vale? Y le ponemos aquí una cadena de texto. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque en Soho Flow como hemos visto hay una forma de disparar mensajes, ¿ok? Pero también hay una forma que Wastel sea como el que ejecuta una acción, ¿no? De Wastel a CRM. En este caso, si nosotros establecemos que el trigger principal sea Wastel y establecemos que la acción sea que el mensaje que recibimos contiene, ¿no? En este canal el mensaje que recibimos contiene un mensaje o es a partir de esto se puede utilizar también, ¿no? O sea, por ejemplo, que el texto contiene esto, lo que los decía, ¿no? Quiero integrar Soho. Ok. Si este contiene este texto, vamos a poner solamente Soho, yo le puedo pedir a Soho Flow que haga casi que lo que sea, ¿no? O sea, puedo pedirle que cree un lead, puedo pedirle que por ejemplo, creator update contact, creator update lead y lo que me va a preguntar aquí me va a decir, vale, ¿quién es el owner? ¿no? Entonces, yo te voy a decir, yo voy a poner aquí cuál es la compañía, el first name, ¿no? O sea, de acuerdo al dato que recibamos podemos ejecutar una u otra u otra cosa, ¿ok? Entonces, una de las novedades que tenemos para enseñaros es solamente que a partir de la nueva versión que tenemos ya activa, no dependemos únicamente del inbox de Soho click, sino ustedes ya tienen disponible dentro de Soho CRM con las integraciones que tienen con Wastel, ya tienen disponible nuestro inbox, ¿ok? Nuestro inbox tiene, se parece más a WhatsApp web que estamos más acostumbrados, entonces, aquí me van a aparecer las conversaciones tanto de Cristina como de Miguel, ¿ok? Entonces, estas conversaciones de Cristina y de Miguel, me voy a escribir aquí un mensaje, ¿no? A mí mismo para que lo puedan ver, este mensaje es saliente desde Wastel Inbox, ¿ok? Entonces, en este mensaje saliente desde Wastel Inbox, pues, del lado derecho, voy a volver a poner mi WhatsApp y me dice, este mensaje saliente es de Soho Wastel Inbox, hola Pedro, ¿te llegan estos mensajes a CRM? Entonces, la respuesta es sí, sencillamente estamos en el mismo dominio, ¿no? O sea, estamos en el mismo dominio de SohoCRM.com, ¿vale? Y SohoCRM.soho.com Perdonen, esto se me quedó atascado en este nodo, pero, pero, por favor, hacer caso omiso. Este mensaje saliente es de Wastel, sí, perfecto, pues, ya está. Entonces, este Inbox nos va a permitir también gestionar conversaciones. Imaginaros que tenemos más de un canal de WhatsApp y entonces en este canal de WhatsApp yo pregunto a través de mi WhatsApp personal o Miguel o perdón, Miguel o Cristina, si me quieren mandar un WhatsApp pidiéndome algo excepcional, ¿no? Pero, por ejemplo, necesito actualizar mis datos fiscales. Vale, pues, yo soy la persona que está atendiendo este Wastel Inbox o que está atendiendo el WhatsApp empresarial y digo lo siento no te puedo ayudar pero creo un ticket de finanzas para que el equipo te contacte. ¿Ok? A lo mejor en este caso, ¿no? pues, no estamos utilizando vale, Cristina, muchísimas gracias, te voy a contestar, ¿no? Lo siento, no te puedo ayudar yo, pero voy a crear un ticket de Soho Desk, ¿vale? Para que el equipo te contacte. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en el, en las acciones rápidas, ¿vale? Uy, no lo tenemos instalado, pero lo podemos instalar de la siguiente forma. Nos vamos a platform.wostel, nos vamos a nuestro Marketplace, buscamos las extensiones disponibles en nuestro Marketplace, le damos clic aquí, Soho Desk, lo instalamos, y lo tenemos instalado una vez que aceptemos los permisos dentro de Soho y esta integración, ¿vale? Entonces, listo, si ya tenéis cuenta en Wostel, también, y tenéis cuenta en Soho Desk, de esta misma forma pueden hacerla, si no tienen cuenta, pues bueno, espero que este webinar os pueda ayudar a aclarar cualquier duda, si esta solución es para ustedes o no es para ustedes. Uy, no, estoy confundiendo de cuenta. Entonces, un segundo, vuelvo a seleccionar ZDemo y seguíamos, ¿no? O sea, Cristina sigue esperando como respuesta del área de finanzas, en este caso, y bueno, pues nada, seguíamos, entonces vamos a ver, Cristina, lo siento, no puedo ayudarte y nos habíamos quedado en este paso, y ahora, este paso, no me está cargando, si no lo puedo hacer desde Desk.soho.com ¿ok? En, a ver, voy a cambiar de cuenta, es.soho.com, ¿vale? Para que no altere el ritmo del webinar. Ok, en este caso, yo voy a crear un ticket desde, desde el mismo, desde el mismo Soho, Desk, ¿vale? O sea, nosotros tenemos support.wostel.com y lo que vamos a hacer es, vamos a acceder al live chat, entonces, hay, hay cuestiones que se pueden resolver en el momento o hay cuestiones que se tienen que resolver, que se tienen que resolver para más tarde, ¿no? Entonces, eh, cualquiera de estos mensajes voy a poder utilizar esta acción rápida para crear, para crear un ticket, en este caso voy a crear un ticket, ¿no? Y voy a crear un ticket asociado con la persona que estoy hablando que se llama David López. ¿ok? Si no está, si no está dentro de los contactos de Desk, Finanzas Demo, ¿vale? Si no está dentro de los contactos de Desk, nos pedirá crear el contacto, como lo veis aquí, y le damos clic aquí en integrarlo y directamente vamos a tener acceso a la creación de este ticket. ya que estamos ya que estamos en Desk podemos continuar la gestión o ha llegado al departamento de finanzas y el departamento de finanzas puede a partir de este ticket decir, ok, lo contesto vía email o lo contesto vía WhatsApp y darle la salida correspondiente y necesaria. ok, entonces, Pedro, ¿podemos interactuar con el chat de Soho Backstage? Soho Backstage es una plataforma, perdonen, hasta aquí el webinar de Soho Flow, Soho Desk y Soho CRM. No sin antes, les quiero dar un bonus, ok, es un bonus y es de mis casos de uso favoritos utilizando Soho Flow, ok, y utilizando una de las mejores herramientas del mundo que seguramente estarán de acuerdo conmigo que es Google, Google Sheet o Excel o cualquier hoja de cálculo. Entonces, lo que yo voy a hacer es mandar un mensaje masivo desde un Excel, sencillamente, no quiero meterlos en CRM, no me interesa, es una campaña puntual, 34699339 121, esto es Pedro, esto es Cristina, Miguel, ¿no? Entonces, vuelvo a copiar los teléfonos de Cristina y vuelvo a copiar el teléfono de Miguel y a partir de esto, ¿vale? a partir de un sencillo Excel, un sencillo Excel, ya puede ser, puede ser un Excel de Google, puede ser un Excel de Soho, puede ser un Excel del mismo Microsoft, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir a Soho Flow? Este ya es el bonus, ya estamos a punto de terminar y lo que le voy a pedir a Soho Flow es lo siguiente, ¿no? A partir de Google Sheet envía un mensaje, así de sencillo, ¿no? Y le voy a decir, cada vez que agreguemos una fila, ¿ok? cada vez que se agregue una fila, vamos a enviar un mensaje, ¿ok? ¿Qué aplicación vamos a conectar primero? Pues Google Sheets, ok, perfecto, Google Sheet, dice, oye, estas son las opciones que tengo en Google Sheet, pues dices, vale, pues de la opción de añadir una nueva fila, ok, ¿de qué hoja quieres que lea los datos? Ya venía preparado y había creado Soho Flow, vale, ¿de qué página o pestaña quieres que lea? Pues de la única que tengo, perfecto, ok, ahora, ¿qué quiero que hagas? Pues lo mismo que ya habíamos hecho, ¿no? Enviar un mensaje de template de Wosted, ahora, de igual forma nos va a pedir qué número vamos a utilizar, qué plantilla vamos a utilizar, vamos a utilizar la misma plantilla de Nurturing Contadores, donde sabemos que el nombre en este caso está en la columna de nombre y donde sabemos que el número en este caso está en la columna no me acuerdo si era de mobile, sí, aquí está. Entonces, en la columna C está el nombre y en la columna B está el número. si yo le doy clic aquí en Done, enciendo esta plantilla, pues me mandará y si la enciendo ahora mismo, tenía una automatización creada anteriormente y seguramente y seguramente os habrá llegado Cristina y Miguel es el mes de tu cumpleaños como me acaba de llegar ahora mismo, ¿no? Es el mes de tu cumpleaños, pero también nos va a llegar la próxima, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos aquí otra vez si yo crease y lo duplicase, ¿no? Soho Flow en la que acabamos de crear y que lo acabamos de activar, va a volver a ejecutarla y recibiremos el mensaje de Nurturing Contadores. Bueno, pues hasta aquí este webinar. Espero poder haber inspirados en algún caso de uso. Como saben, Wostel está evolucionando. Actualmente en el suite de Soho tenemos Soho CRM, Soho Desk, Soho Flow, Soho Click, Soho Projects y se me olvidó el otro. Tenemos uno más, pero se me olvidó. Ya lo siento. Lo tenemos, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en nuestra página web de de Wostel bajo Soho Click. Vale, repasamos. Soho CRM, Soho Desk, Soho Flow, Soho Recruit. Lo siento. Soho Recruit es la aplicación que nos permite, pues bueno, estandarizar un poco los procesos de contratación del talento que se incorpora a los equipos, ¿vale? Y también Soho Projects. Entonces, esto es en cuanto, esto es en cuanto a la suite de Soho. Esto es un poco de los casos básicos de uso. A finales del próximo mes tendremos casos de uso avanzados, chatbots que escriben en CRM, Soho CRM más WhatsApp más chat GPT, Soho CRM más WhatsApp, a ver si nuestro, tenemos uno de nuestros partners muy potentes en México que sabe utilizar bastante bien Dialog de Google, la inteligencia artificial de Google. Entonces, bueno, pues a partir de aquí se abre la ronda de preguntas y respuestas y ahora sí soy todo oídos. Guadalupe, vamos a enviar el webinar de este video. Sí, lo vamos a subir a YouTube y os llegará. Por favor, les pido que se suscriban a YouTube y les llegará. Si alguien quiere agendar una, si alguien quiere agendar una demo, si ya es cliente o necesita algo, del lado izquierdo están los Hangouts, ¿ok? Del lado izquierdo están los Hangouts que los pueden hacer. Si los Hangouts hay dos, hay una reunión con ventas directamente o con cliente. Miguel De Vito, ¿podemos interactuar con el chat de Soho Backstage? A ver, me mandas aquí Miguel tu página, ¿ok? Y tu página en Soho Backstage, vale. Si te cuento y comparto pantalla para que todos puedan ver lo mismo que yo estoy viendo, ¿no? esta es la página de Soho Backstage de un evento que está organizando Miguel. Sin embargo, en vez de utilizar Wostel o utilizar cualquiera, tiene activado Sales IQ, ¿ok? si cambiásemos este botón, este botón se puede cambiar por código o seguramente se podrá cambiar en las interacciones que tengas con Soho Backstage. Si este botón se sustituye por una simple imagen hacia un enlace que es WA.me y el número como este que te estoy enseñando aquí, ¿no? Voy a abrir una nota para que la podamos ver, ¿no? WA.me y el número, entonces, esto, este es el número y esta cadena, esto, quiero, ¿no? Quiero más asistir, al evento. Si yo creo esto, a mí me va a llegar un mensaje de, con el, con el siguiente enlace de quiero asistir al evento. O sea, el primer mensaje que yo como empresa voy a recibir cuando actualizo mis puntos de entrada específicamente con los enlaces de WhatsApp correctos, voy a poder generar la trazabilidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya genero la trazabilidad. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, les quiero agradecer de todo corazón su tiempo, les quiero decir una muy feliz mañana, tarde, madrugada a quien esté y desde el equipo de Wostel seguimos trabajando para poder tener el mejor servicio para ustedes. Hasta pronto. Gracias. Bye.